Compañera, te comenten un poco qué actividad hacen acá. Ellas dos habíamos pensado que podían platicarte un poco, porque son las compañeras que están desde el comienzo laburando en la obra, y que te cuenten por qué surge esto y a dónde queremos llegar con todo esto. Nosotros hicimos un corto que está premiado, lo están pasando, que hicimos con las chicas del FOL, pero de rock. No sé si lo vieron al Vanilla. No, pero me llamaron igual a mí, de Cartago TV, para que me hicieron para el Día del Trabajador. ¿Sí? Sí.